¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Soy Luna y de tanto jugar a C como José me he acabado convirtiendo en José Sí, ahora estoy calva y en los huesos ¡Los cojones! Luna sigue siendo Luna, aunque sí que es verdad que os gusta mucho este juego Que al principio iba a servir como juego random, pero como queréis seguir sabiendo la historia de José Y como acaba eso, yo quiero saberlo Así que vamos a continuar, que José como siempre nos espera con una sonrisa en la cara Vamos a por el día 31 31, ¿Qué nos depara José? ¿Qué le va a pasar a José? A ver José está sentado en el autobús cuando una señora mayor se sube ¿Qué hace José? Grita el terrorismo ¿En serio, tío? Pobre señora Seguid sentado, coméis una chocolatina, cederle el asiento Creo que sería lo más lógico cederle el asiento O va a ser que no, ¿eh? Soy un inútil, ¿por qué? José le ceder el asiento a la señora, aunque el autobús está vacío Dale, sí, ahí sí Menuda estupidez, esta opción podría ser la buena Pero es bastante inútil hacer eso Ser autobús va vacío No he pensado en eso Pues si la autobús va vacío, voy a seguir sentado, ¿no? Es como... Como iba en sitios libres, la señora se sienta en uno del principio Aunque al día siguiente lee en el periódico que ese autobús explotó Por caso de un atentado terrorista, pero en fin Entonces si hubiera gritado terrorista, pero en fin hizo bien Hostia, hostia, hostia No, yo, yo, yo quiero ver eso Voy a gritar terrorista Pobre señora La pena que me daba a mí ¿Qué? Los autobús da un frenazo y se baja corriendo La gente entra en pánico y su hijo se aprovecha para robar el autobús José, muy mal, ¿eh? Tenta a huir del país, pero 200 metros después el autobús está ya matando a todos en su interior Resulta que sí había un terrorista Fíjate tú Es que ha muerto más gente Entonces, sí que había un terrorista, pero no es la acción buena Vale, vale Día 32 Madre mía, empezamos fuerte con terroristas y explosiones Es San Valentín ¡Ay! José quiere hacer el regalo perfecto a su novia Pero no habías cortado con ella, que te habías hecho el muerto Quiero regalar a José una pierda con forma de corazón A ver, es difícil encontrar una, ¿eh? Un globo alestático con forma de corazón Una isla con forma de corazón Un planeta con forma de... Yo voy a alargar una piedra, tío Es bonito una piedra Y si la pintan así con purpurina, esas cosas Su novia dice me, obviamente rompe con José A ver, un globo alestático, una isla, un planeta Un planeta no existe, una isla es muy caro eso Un globo Un globo, ¿no? Su novia dice me, obviamente rompe con José Madre mía, José ya te dije Es que eres que el novia es muy mal Pues... Un planeta Vamos a lo loco, ¿no? Ha quedado poco ¿Sí? Dice ¡Oh! Estas años y años de duro trabajo y esfuerzo José consigue encontrar un planeta con forma de corazón Gasta miles de millones en poder realizar el viaje Que ha dicho planeta al llegar a la novia de José Dice ¡Wow! Y sonríe un poco Me decía la pena Piensa José Ese tenés que te sea como José Es decir Se gasta millones La lleva un planeta con forma de corazón Ella sonríe un poquito Y dice ¡Wow! Es como... Te mato y te entierro en ese planeta Día 33 3-3 José quiere comprar una bebida en una máquina expendedora La máquina se ataca Se queda con el dinero de José Y no le da su bebida Que... ¡Hostia! A mí eso Cuando me dura morir la máquina Me da mucho miedo Que se quede... Que se quede con mi comida Que no baje Que se atasque Usando el botón Meter la mano por el hueco No Esta opción es incorrecta ¿Eh? Llevasen la máquina a su casa No lo veo fácil Le pesa mucho Pues ha de... Meter la mano por el hueco Creo que es lo primero que intentaría yo José mete la mano Pero no encuentra nada Y además no es capaz de sacarla José, la máquina expendedora Ahora son uno solo para siempre Los entierra el botón José El hombre al que tuvieron que enterrar Con una máquina expendedora ¡Pusad de nuevo el botón! A probar si se ataca ¿Sí? José pulsaba el botón otra vez Y la máquina suelta ¡DOS BEBIDAS! José se pone muy contento Y casi piensa en regalar una Pero José a veces es egoísta José es inteligente Sé como José Si la vida te regala algo Pues es egoísta ¡Mumal, José! Nivel 34 Están pasando cosas buenas, ¿eh? José va a una discoteca Con sus amigos Pero el portero le dice Que no pueden entrar ¿Qué hace José? Dale la paliza al portero Me da a mí Que así no van a entrar Y sale a otra discoteca Llamada al dueño de la discoteca Demostra su poder al portero Demostra su poder ahí Saca todo el ki José saca su visa platino José es rico, tío Su visa platino Compra el local en cuestión de segundos Y despide al portero José es muy rico José es inteligente Sé como José Pues muy bien, José José hoy nos está portando bien Nos está enseñando Que con el dinero Se pueden comprar muchas cosas Y arreglar los problemas La cosa no es así, ¿eh? Nivel 35 A ver cómo acaba esto José pasea a altas horas de la noche Por los caijones más peligrosos de la ciudad Hay que ser imbécil Sí Hoy José se ha levantado con el pie izquierdo En un caijón ve como tres hombres se le acercan ¿Qué hace José? Llamar a la policía Llamar a Churnorri Llamar a una llama Llamar a una llama Llamar a una llama No tienen por qué ser malos, ¿no? Hacen una fiesta Ah, una llama De llama De José llama a una llama tan poderosa Que quema todos los vándalos Pero no se extingue Y quema el barrio entero A José también Llamo a una llama ¿Cuándo es puesta ante la C o la D? Ahora la D ¿Eh? ¿Esto me refería yo? Pues no José llama a una llama tan poderosa Que da patadas Y escupe a todos los vándalos Pero no es suficiente Porque estos tienen pistolas Y se cargan a la llama Y a José está Oh, pobre llamita Oh La llama a Churnorri, tío Soy duro Estoy como una piedra Churnorri revienta a todos los malos De manera espectacular Churnorri es poderoso Intenta ser como Churnorri Sí, porque si aquí dices Sé como José Churnorri, pues Ahora mismo estaría Traspasando la pantalla Y rompiendo este vídeo ¿Sabes? Hay que ser como a Churnorri A Churnorri no se debe hacer la contraria Nivel 36 Vamos a seguir Mira, día 36 La puta vida Oh, ¿Qué le ha pasado? José conduce por una carretera muy larga y solitaria Se le pincha una rueda Se queda tirado en la cuneta Y no tiene ruedas de repuesto ¿Qué hace José? Tumarse la carretera Pincharla de más ruedas ¿Por qué no? Si están iguales, ¿no? Fabricada en jetpack Cazales con Pincharla de más ruedas Si están iguales, ¿no? ¿Sí? El coche de José se desploma sobre la carretera Y hace un agujero enorme Que atraviesa el suelo Hasta llegar A una ciudad subterránea de lujo José se queda allí a vivir Y es feliz para siempre ¿Pinchas? El coche se va para abajo Es que José está teniendo mucha suerte hoy, ¿eh? Yo no lo veo normal Esto... A ver, vamos a ver Día 37 ¿A ver qué le pasa hoy? ¿Qué pone? Resultado, muertes Más 307 millones Has matado a... Menos... ¿Qué es esto? José está jugando a un juego online Y pierde con los peores resultados de la historia ¿Qué hace José? Esto jode, ¿eh? Buscar y matar a los desarrolladores del juego Buscar a YouTube gameplay del juego Insultar en los comentarios Eso no se hace Detrotar a su ordenador en el acto Relajarse y sonreír Relajarse y sonreír ¡Hostia! Que se le salen las venas Al aguantar su ira A José le estallan tres venas Dos de ellas muy importantes Para mantenerlo con vida Por suerte se salva de la muerte Pero no del coma ¡Vecino, lo siento! Tengo que pegarte un puñetazo O me va a estallar una vena Destrozas tu ordenador Es decir, ¿te quieres que desahogas con algo? ¿Sí? ¡Hostia! Gritas, espalas, coge el teclado Lo revienta contra la pantalla Se come, ratón Y le prende gasolina Por suerte, su móvil estaba grabando todo Casualmente Sube el vídeo a YouTube y gana millones José es inteligente Sé como José Cárgate el ordenador Grábalo Súbelo Ganar dinero Y te podrás comprar un ordenador mejor Ahí sí que ha sido listo Ahí Bueno, ha sido listo Y ha tenido mucha suerte ¡Vía 38! Estamos llegando al 40 Y a José no le ha pasado muchas cosas malas José quiere matar a la muerte Para ser inmortal ¿Qué hace José? Madre mía, qué idea de bombero tiene ¡Qué tarde la capucha! Llamada a Chus Norris Llamada a Saitama De One Punch Man Hacerse su novio Hombre, yo lo de hacerse su novio Lo veo, eh Es decir No creo que la muerte mate a su pareja A ver Pues a dominar de nuevo el mundo ¿Qué ha pasado? Las dos semanas de hermosa relación A José se le ocurre coger de la mano a la muerte Por lo que José muere al instante José es tonto, tío La muerte pasa un mes en profunda depresión Así que todo el mundo es inmortal Durante ese tiempo Intentan matar a Obama El cual se cree inmortal Y domina el mundo ¡Esto lo tiene sentido! Le quito la capucha ¿Cómo se descubre que la muerte es en realidad Jordi Hurtado? ¡Hostia! ¡Esto no me lo esperaba! Obviamente se rinde porque es imposible matar a Jordi Hurtado ¿Cierto? Bueno, es que sea imposible matar Es que No envejece nunca El tío, macho Yo quiero saber qué pasaría Se llamó a Saitama Oh, vaya, vaya Saitama se carga a la muerte de un puñetazo Claro A darse cuenta del poder que tiene También se carga a José Y al resto de la humanidad No, José ¡Saitama no hace eso! De hecho, no sé si me lo espero A ver Te necesito, tío, porfa Contesta Oh, déjame en paz Yo no regrace Cinco pérdidas a José en el móvil José le habla por WhatsApp Y yo no le dice Que le deje en paz Y una vez Lo bloquea Es que hay que ser pesado Es que Claro, si ya lo ha llamado antes ¿Para qué le vuelve a llamar? Es como Es un pesado No te voy a salvar de todo Dime 39 Nos acercamos al 40 Peligrosamente José está en un avión Para tirarse en paracaídas Por primera vez en su vida Pero se arrepiente en el último segundo ¿Qué hace José? Eso lo haría yo Aquí voy a responder como yo ¿Vale? Yo estoy ahí A punto de tirarse en paracaídas Pero me arrepiento Que eso es 100% real Se droga Muerde al instru... Muerde al instructor Es la correcta ¿Qué cojones? José muerde sensualmente Al instructor Se miran a los ojos Se abrazan muy fuerte Y se tiran juntos al vacío Cayendo sanos y salvos José es inteligente Y sensual Sé como José Bueno, mira Este instructor me gusta para José No como la tía esa O la muerte Que lo puede matar ¿Cómo os conocisteis? Le mordí sensualmente Antes de tirarme de un avión Junto con el abrazadito Ay que es muy romántico Qué monos Ya me emociono por tonterías Venga Último nivel Nivel 40 ¿Qué te pasa José? DiCaprio quiere ganar un Oscar Y contrata a José Para que le ayude a conseguir Lo que hace José Sabonar al jurado Mentira DiCaprio Matar a los demás nominados Rechazar la oferta de DiCaprio Matar a los demás nominados Creo que sería lo más correcto ¿No? Así te libras de... Sí, sí, sí No, no Lo pueden ganar Si están muertos también Yo lo mato Pues se cargaba uno por uno A todos los nominados A los Oscars Pero se confunde Y solo mata A sus dobles en las películas Madre mía DiCaprio no gana una mierda Y llora mucho Y ahí en plan ¿Por qué? Le digo que vive en una mentira No sé Pues se compra toda la gala De los Oscars Y contrata a todo el mundo Literalmente Para hacer una gala falsa En la que DiCaprio Gana un Oscar DiCaprio es feliz Y el resto del mundo Lo simula José, si tenés que Te sé como José Pero lo que he dicho Es que lo arregla todo con dinero Y las cosas no son así El dinero no lo arregla todo ¿Ves? Por ejemplo Estas personitas que están aquí A la derecha Tienen celo Así Para sonreír falsamente Es decir No puedes comprar una sonrisa verdadera Por lo menos aquí termina El cuarto capítulo Hasta el día 40 De la vida de José Como vemos Va evolucionando Al principio Que iba a la escuela Era un poco pringado Tenía exámenes Ahora ya no tiene exámenes Vive la vida A lo grande Bueno, chicos bonitas Se despide aquí Si os gusta mucho El juego de sé como José Dejad vuestra manita arriba Decidme en los comentarios Que opináis Como evoluciona La vida de José Pues eso Que os habéis reído mucho Y no me siquiera Víos, chicos ¡Mua! ¡Sai nada! Subtitulado por Jnkoil